En la Biblioteca Departamental se abrió la agenda del VIII Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, que durante cinco días convertirá al Valle del Cauca en escenario de la escritura, la industria editorial y la música. Bueno, hoy dimos inicio a la octava versión del Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, esta es su octava versión, vamos a tener ocho autores internacionales, en total serán 63 invitados, donde vamos a tener talleres literarios, conversatorios, actuaciones, vamos a tener todo lo relacionado con la literatura afro, música, también vamos a tener temas de mujer, vamos a estar en todos los espacios de la Biblioteca Departamental, como son los auditorios, la plazoleta central, el domomuseo, también vamos a estar en sitios de la ciudad de Santiago de Cali, como son la Biblioteca del Centenario, Caso Beso, Casa Lebrije, vamos a estar en el Mío Cable, pero además estaremos con todos los eventos gratuitos, todos los eventos van a ser presenciales y el festival vuelve a ser descentralizado, estaremos en cinco bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas del Valle del Cauca.